Con todas mis fuerzas, mi mente, mi alma, te amo con todo el corazón Mi vida, mi casa, mis hijos, mi tierra, todos tontos te alabarán Con todas mis fuerzas, mi mente, mi alma, te amo con todo el corazón Mi vida, mi casa, mis hijos, mi tierra, todos tontos te alabarán ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Dejaste tu crono, tu reino, tu gloria, naciste y creciste como yo Con mil desculpas, cargaste el mercado, por una cruz ahora libre soy Dejaste tu crono, tu reino, tu gloria, naciste y creciste como yo Con mil desculpas, cargaste el mercado, por una cruz ahora libre soy ¡Aleluya! En la cruz, en la cruz del Calvario 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 Corona de espina, le puse el Calvario Corona de espina, le puse el Calvario ¿Por qué le pusieron corona de espina y le pronunciaron? A ver Por tus culpas, sin mis culpas Por tus culpas, sin mis culpas Corona de espina, le puse el Calvario Corona de espina, le puse el Calvario Pero, corona de esquina le pusieron, corona de esquina le pusieron, corona de esquina le pusieron. Aleluya. Él no se quejó, él no dijo, por esto se estoy muriendo. Ni siquiera peor me escumbe, peor me están asomando, peor me están poniendo corona de esquina.